Te van a matar, te van a matar, no mires atrás, entre todos Te van a matar, te van a matar, que no mires atrás, no ves que va en serio Te van a matar, te van a matar, que no mires atrás, no mires atrás, no ves que va en serio Te van a matar, 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 suena el teléfono, quién será Hola, somos las Muclo, hoy estamos aquí para comunicaros algo super trascendental Un momento que lo voy a leer Es sobre el karma, que no el Carmen, ese sitio de donde echaban a la oliva por hacer garrafón en el baño con sus amigas corredas No, no estamos hablando del Carmen, estamos hablando del karma, algo muchísimo más espiritual El karma, queridas amigas mías, lo devuelve todo Es como una club kit de la OA, que lo vomita todo cuando le viene el subidón Pues igual, eso es el karma Y es hora de que las Muclo ayudemos al karma, porque ya es hora Y vamos a ayudar al karma para una cosa Para darle a la oliva su merecido Que no es poco, fíjate Las Muclo, os voy a contar Acabamos de regresar de nuestro viaje de fin de curso Porque las Muclo, además de Muclo, somos cultas Por si no lo habéis dado cuenta, dado toda la lingüística que utilizamos Pues sí, queridas Somos Muclas y... uy, somos Muclas Muclos y licenciados Voy a pasar la página para continuar Y como os decía, acabamos de regresar de Varadero De nuestro viaje de fin de curso Donde hemos aprendido mil artimañas De ritos santeros Sataneros y santanderinos Para ayudar al karma A darle lo suyo a la oliva Que no es poco, guapas Así que vamos a comenzar el ritual Perdonad estos trabucamientos Pero sabéis lo que pasa Que, como ya os dije, las Muclo Acabamos de regresar de nuestro viaje de fin de curso Entonces estamos todavía con los modismos latinoamericanos Comencemos con el ritual Este ritual es tan importante Que vamos a ofrecer en sacrificio Al hijo primogénito de las Muclo Aquí está, por favor Que pase el hijo primogénito de las Muclo Un aplauso, por favor Esto Es la primera vez que lo hacemos Lo acabamos de ver hace Además de nuestro viaje de fin de curso En unos vídeos Y en unos documentales que hemos visto en el canal Historia Sobre los ritos aztecas, incas y mayas Y hemos dicho Las Muclo vamos a hacer menos que ellos Así que vamos a proceder Primero vamos a hacer una limpia Sobre nuestro hijo primogénito Y según el ritos antero Comienza así Primero hacemos una limpia Con el humo de un tabaco Comienza así el ritual Ahora ya estamos desposeyendo De las malas influencias A nuestro hijo primogénito Seguidamente continuamos con un ron Por supuesto De Cuba Acordaros que todo esto es para la limpia Ahora pasamos por una parte Unas plumas De avestruz De granja autóctona De Toledo Acompañado Acompañado De un huevo De avestruz también Que se va a llevar Todas las malas energías Que tiene nuestro hijo primogénito Por aquí sobre todo Porque hay muchas malas Y ahora comencemos con el ritual Voy a echar otra calada al cigarro Esto no es necesario para el ritual Pero lo que pasa es que una es fumadora Seguimos Vamos a poner unas velas Que no negras Sino de color inchis Porque las muclos somos muy tendencia Comenzamos En todos los chakras De nuestro hijo primogénito Comenzamos uno En el chakra De la mente Esta nos enciende Y cogemos otra De todas maneras Este chakra No es muy importante Porque todos sabemos Que la oliva Es un poco tonta Entonces este es como Si casi no existiera Seguimos Comenzamos Otro chakra En el corazón Que lo sabemos Que la oliva Lo tiene bien negro Y seco Y seco Porque nadie le quiere No porque Ella se crea Que es moderna y divina Sino porque es fea Todo hay que decirlo Porque aquí estamos Las muclos Para decir la verdad Es fea Otro Aquí en el corazón Y otro Por supuesto En el sexo Porque es algo Que nunca cata la oliva Ella Como no tiene sexo Lo que hace es fumar porros Para creerse que lo tiene Y ahora seguimos Con el ritual santero Una parte muy importante De un ritual santero cubano Es el sacrificio Del pollo Por favor ¿Me puedes pasar el pollo? A ver por favor Este no El otro pollo El otro pollo Sí Muchas gracias Ofrecemos el sacrificio A este pollo Para que el karma Le devuelva Todo el mal Que ha hecho la oliva A su cuerpo Ahora vamos a coger El muñeco vudú De la oliva Customizado especialmente De muclo Con Tres pelos Del flequillo grasiento De la oliva Que le robamos una vez En un chill out Se lo ponemos Al muñeco vudú Lo ponemos En el hijo primogénito De la muclo Y damos Comienzo Al gran sacrificio Muclo ¡Aaah! 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 ¡Aaah!